La vía del corazón Es muy, muy importante permitir que cada día se baste a sí mismo Esto es, que cuando tu día acabe siempre acaba lo de verdad Y no hagas cuatro horas de ritual Puedes hacerlo en un solo aliento Según tomas una honda inspiración y descansas tu cabeza en la almohada Contempla el día entero, abrázalo con tu conciencia Y a medida que permitas que el aire salga, dite en tu conciencia Libero y perdono este día, ha sido perfecto y se terminó Déjalo ir, simplemente déjalo ir, ¿por qué? Porque si no, lo llevarás de nuevo contigo Conoces esa experiencia y tres semanas más tarde dirás Oh Dios, ¿por qué tomé esta decisión tres semanas atrás? Si solo hubiera tomado una diferente Esto no hubiera sucedido y aquello otro tampoco Eso será probablemente cierto Pero el asunto que importa ahora es que Tres semanas más tarde Aún te das golpes en la cabeza trayendo el pasado hasta ti Y te pierdes la gloria del presente Todos han oído esto miles de veces porque es la verdad La conciencia es una cosa muy sutil y poderosa No puedes hacer otra cosa que crear Recuerda la meta de este año Que es aprender a crear deliberadamente con perfecta maestría Por tanto, contempla las cosas del día y día Es muy bueno y ha acabado Permítete cada noche, cuando descansas tu cabeza sobre la almohada Y sabes que vas a apagarte para dormir Ser precisamente tal y como Dios fue en ese relato En tu relato bíblico de la creación En el cual está escrito que en el séptimo día descansó Dios ya había terminado, en cierto sentido, en el relato Y obtén esa misma calidad al final de cada uno de tus días Y estás llevando en ti cierto tipo de reacción emocional Porque alguien dijo o hizo algo, lo que sea O porque tú dijiste o hiciste algo Practica el perdón antes de dormir Pues si no, te mantendrás experimentando esas energías conflictivas en tus estados de sueño Y la comunicación entre tú y ese otro que no haya sido aún perdonado Te mantendrán en mismo estado hasta que el perdón sea completado en ti Espero que esto tenga sentido para ti Pues es muy importante El tiempo no debe ser tomado a la ligera, nunca Juega con él, sí, pero juega desde la conciencia La claridad Desde el reconocimiento de que no hay tal cosa como un pensamiento fútil Cada pensamiento crea un mundo de experiencia para ti Y mereces experimentar el cielo Tendremos mucho más que decir sobre el perdón A medida que comenzamos a sumergirnos en las profundidades De lo que es descubierto según practicas el perdón 70 veces 7 Él te lleva más y más adentro Hacia la propia mecánica de la conciencia misma Hacia la mismísima mecánica de la creación El perdón, sí Colócalo arriba de la lista Hasta que reconozcas perfectamente lo perdonado que estás Mantente pues vigilante contra la negación que está todavía Necesitando perdón dentro de ti Porque aquello que niegues lo proyectarás Y cada proyección es un acto dañino contra ti mismo También contra el otro por supuesto Pero igualmente contra ti mismo Entonces dejaremos que con esto baste por hoy En esta hora hemos dicho muchas cosas que precisan ser escuchadas de nuevo Y otra vez Tal que la conciencia comience a realmente captar Lo importante y lo poderoso que el perdón es Alcanzarás un espacio donde vas a deleitarte Absolutamente Yendo a través de tu día expresando perdón Como si fuera una onda emitiéndose a sí misma Desde el océano de tu conciencia Incluso si nadie está haciendo nada El perdón en sí mismo se convierte en una energía deleitosa A ser vivida dentro de ti Por tanto, realmente Perdónate a ti mismo Y habrás perdonado a Cristo Y cuando Cristo es perdonado Cristo surgirá Y hará su hogar en tu corazón Y en tu mente E incluso En las células de tu cuerpo Y conocerás lo que significa caminar por este mundo Sin ser del mundo Y cuando te mires al espejo Y cuando te mires al espejo dirás Contempla He aquí el Salvador No será la arrogancia egoica Quien lo dice Sino el reconocimiento de lo que es verdad siempre Soy el hijo de mi padre Y he sido enviado a este mundo Para traer luz aquí Entonces Ve en paz Practica bien el perdón Hasta que se haga como respirar Y descubrirás un poder Que no sabías que podía existir Y una libertad Cuyo sabor es más dulce que la miedo El perdón es algo que perfeccioné como hombre Perfecciónalo tú en ti mismo Y conocerás la gloria de Cristo Lección 4 Solo la realidad puede ser verdadera Y la realidad es simple Solo existe la simplicidad del amor Y desde ese océano Nace una multitud de formas De mundos De creaciones De entre las cuales Eres una Y como olas que salen del mar Esas creaciones Siguen enlazadas eternamente a su creador Eres una ola surgiendo del océano infinito del amor Que es la presencia de Dios Yo soy una ola que ha surgido del océano De la santa mente de mi padre Y aunque dos olas parezcan separadas Por eso que he llamado tiempo Incluso por dos mil de vuestros años Sin embargo, en verdad Cuando son vistas desde una perspectiva mucho más amplia Esas olas han surgido Simultáneamente de la superficie del océano Surgen exactamente con el propósito mismo Expresar la simplicidad Y la inocencia Y la belleza Y la creatividad La verdad y la realidad Del propio océano Y las olas se deleitan Al expresar lo que parece ser una individualidad Única Y no obstante Portan el carácter común De estar hechas de la misma sustancia Y de estar en realidad Gobernadas Por las mismas leyes de la creación Pues ellas no conocen el momento de su surgimiento Ya que solo La ignota profundidad del océano Puede saber el momento En que elige hacer brotar Y crear la expresión de la ola El poder no visto Sino oculto En la profundidad del océano Se levanta Para conformar esa ola Y la mantiene a través de la duración de su expresión Desde la profundidad de ese océano Es de donde Se decide Cuando esa ola retornará al mar ¿Significa esto que ella desaparece? Solo desde cierta perspectiva Más en realidad La propia sustancia Que se hizo manifiesta No ha conocido realmente Ni el nacimiento Ni la muerte Sino solo la expresión ¿Qué sucede entonces Si fueras a considerarte a ti mismo Como una ola que surge De la santa mente de Dios Nacida del infinito deseo de Dios De expandirse a sí mismo Para expresar la infinita naturaleza Del amor y la creatividad ¿Qué ocurre si comienzas a constatar Que todo lo que has llamado Tú mismo Es el efecto del amor Que tú no eres Quien se provoca a sí mismo La llegada a la existencia Y no obstante En tanto que has surgido De ese océano de amor ¿No estará la ola hecha De la misma sustancia Que el mismo mar? ¿No te ha sido dada Una libertad infinita y perfecta? Pues de la misma manera En que tu padre te percibe Te ha sido dada la libertad De percibirte a ti mismo Y a todas las demás olas Que podrías notar E incluso Al mismo océano De la manera en la que Elijas percibirlos La meta de una espiritualidad Genuina Es entonces La de realinear La cualidad de vuestra percepción De reflejar De resonar Con De estar en perfecto alineamiento Con la percepción De vuestro creador De ver con los ojos De Dios Amados amigos En verdad En vuestro ser Seguís siendo tal Y como fuisteis Creados Y en todos Y cada uno De los momentos Estáis usando Literalmente Ese poder Que se encuentra En el calmado Fondo del océano Del amor de Dios Y que dio surgimiento A vuestra misma creación Y existencia Para percibir Tal y como lo desees Hacer Por tanto En esta hora Nos referiremos A la misma naturaleza Del deseo A lo que significa A lo que supone A como crea Sus efectos A su poder Y a su valor Al propósito Y al sentido Del deseo Y a como comenzar A tratar con esa energía Que a veces Como ya sabes Se siente como Toda una manada De miles de caballos Salvajes Cada uno Queriendo ir En su propia dirección Para poder hacer Que el mismísimo Poder del deseo Se ponga bajo Tu dirección Consciente y deliberada Para que realmente Puedas crear Como el Padre te creó Con un perfecto Deliberado E infinito amor Con perfecta E infinita Y deliberada libertad Con perfecta E infinita Y deliberada Alegría Con perfecta Perfecta Libertad Deseo Cuando caminaba Por vuestro planeta Como hombre Me las vi Con muchas opiniones Diferentes Sobre la naturaleza De la creación De la humanidad La conciencia Aunque Esta última palabra Aún no estaba En ese momento Eso que tú nombras Como conciencia O autoidentidad Al igual Al igual que ahora Ustedes Las ven En muchas escuelas De pensamiento Al mismo tiempo Que esto puede parecer Que conduce A una gran confusión Como si uno Debería elegir En un abigarrado Solo ustedes Pueden entrar Solo ustedes Solo ustedes Pueden entrar En un abigrido En un abigrido En un abigrido En un abigrido